Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del camión Torx Trucks ET1 y como dice el título de esta noticia, ha presentado el rival que el Tesla Semi no esperaba bueno, se llama ET1 y se acaba de presentar en Los Ángeles, en Estados Unidos y está fabricado como por una startup y ya se postula como un rival directo del exitoso camión de la marca Tesla, el Semi y bueno, vamos a hablar un poco de él como sabemos Torx Trucks es una startup de Los Ángeles, en Estados Unidos que aunque es infinitamente más pequeña, está fundada por el emprendedor Dakota Sembler y tiene solo 18 trabajadores que Tesla acaba de presentar un nuevo proyecto que ha causado mucha expectación se trata de un camión 100% eléctrico denominado ET1 según los responsables de Torx Trucks, el ET1 tiene una autonomía de 480 kilómetros una capacidad de carga de 36 toneladas, las baterías son de iones de litio y son aportadas por la división CHEM de la surcoreana LG y están situadas a ambos lados del chasis del chasis quiero decir, para equilibrar el reparto de pesos en cuanto a la estética, su línea no es tan futurista como la del camión Tesla Semi algo que también se aprecia en el interior con una imagen más convencional si bien la instrumentación es totalmente digital por el momento no se ha dado no se ha dado a conocer más características de este camión si bien por ejemplo destaca una potente aceleración de 100 de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 5 segundos y sin carga dura unos 20 cargados el precio son unos 150 mil dólares poco más de 127 euros ya que estoy comentando en una página web de España y está prevista su comercialización a partir del año 2019 bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao